21 festivales de cine aragonés de los más de 30 distribuidos por toda la comunidad unen sus fuerzas para tener mayor visibilidad. Los que no están ahora mismo, pues posiblemente sea porque estarán. Grandes, pequeños y sobre temáticas muy distintas, estas citas con el cine destacan por su diversidad y descentralización y sitúan a Aragón entre las comunidades con una mejor oferta. Ahora, bajo el mismo nombre, quieren colaborar y potenciarse. De momento se han distribuido el calendario para no coincidir y llegar a más de los 55.000 espectadores que el año pasado pudieron ver alguna de las casi 5.000 cintas a concurso. Casi una sesión por día al año, que eso nos gusta mucho. Y hombre, ser ese 5% de la población aproximadamente que hemos generado cultura en la mayoría de ellos altruistamente, creemos que son datos como para tener en cuenta. Esta red cuenta con el apoyo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Intentaremos conseguir que a lo largo de la vida de esta nueva red estemos presentes cada vez en más muestras y más festivales con el premio del público, que lo que hacemos es comprar derechos de emisión para que esos documentales, esos cortos, esas obras de arte que están vinculadas al sector audiovisual y al sector del cine en concreto, pues se puedan apreciar, se puedan ver a través de nuestros canales. Arafim Fest comparte Día de Nacimiento con Buñuel y también protagonizará su puesta de largo. Esta tarde, 150 invitados disfrutarán de una versión conmemorativa de un perro andaluz con nueva banda sonora.